Buenos días chicos y chicas, seguimos en Spiderman, hoy toca misión principal mientras vamos a acabar con estos criminales Sí, una odisea de 10 horas para hacernos con una tostada con queso americano, ¿cómo olvidar? Algo en esos viejos antiguos de oscos me ha hecho recortar este día Jali estaba muy emocionado por montar en el transportador Me hizo pensar que las cosas eran más simples entonces Sin trabajar, sin supervillanos, podíamos perder todo un día buscando una pizza cutre por ser peor Ahora parece que si nos echamos una fiesta en el mundo se vendrá abajo Sí, hacerse mayor es duro Pero el trabajo que hacemos es para garantizar que los críos de hoy Puedan vivir sus propias aventuras al State Neto sin peligro Ciclo de hoy Tienes razón, es la forma de no decirlo Toma ¡La ciudad nos pertenece! Ole Misión principal, calles envenenadas Vamos a ver Otro crimen Otro crimen Otro crimen Otro crimen Toma ¡Vamos! ¡Lo enteremos! ¡No pienso volver a la cárcel! ¡Olé! Ahí está la reserva, pero el rastro de escorpión. Mejor hecha un vistazo. ¡Atención! Hostiles armados atacan un furgón policial. Si fuese un mercenario vestido de escorpión, ¿dónde me metería? Está detrás, con mi hermano. ¡Hijo puto! El señor mío acabaría ahora con esto, pero Octavius paga y quiere torturarte, lo que es respetable. ¡Mierda! ¿Qué me ha inyectado? ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? ¡No! ¡No es posible! ¡Esto no puede ser real! ¡Debe de ser el veneno! ¡Pero no puedo arriesgarme! ¡Tengo que buscar un sitio más alto y analizar lo que sea que me ha inyectado! ¡Mierda! ¡Las calles! ¡Estoy envenenando! ¡Ahí va! ¡Ya podemos ir rápido! ¡Pone de piche alto! ¡Madre mía! ¡Anongate! ¡Me despesas! ¡P ¡Pepiste, subí! Vale. Debería estar seguro un minuto. Tengo que analizar la neurotoxina para crear un antídoto. Scorpion ha hecho algunas mejoras. Scorpion ha hecho un minuto. Mi cuerpo considerará reales. Tengo que crear el antídoto rápido. Primero debo encontrar un esteroide natural. El extracto de eclipta alba debería servir. Y el impermatero de ESU está cerca. Espero que tenga. Oh. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí está el invernadero! Tiene que haber eclipta alba en el invernadero. ¡Ahí está! ¡No hay nada! ¡Está emocionando! ¿O está en mi mente? ¡Puede ser las dos! ¿Doc? Son las alucinaciones intensificándose. Tú puedes con ello. ¿Doc? ¿Suenas? Igual que yo, antes de que la interfaz neural me afectase a la mente. Mis obsesiones siempre estuvieron ahí, pero la interfaz me permitió abrazarlas. ¡Tengo que arreglar esto! ¡Arreglarte! ¿Cómo sé? ¡Ah, Peter! Siempre intentas ser responsable. Incluso cuando no hay esperanza. Ni te imaginas cuántas veces tu optimismo me ha ayudado a salir adelante cuando todo parecía perdido. Te echaré de miedo. En serio. Lo siento. Lo siento mucho. Sí, sí. Lo siento. Y aún así, has dejado que esto ocurra. Me pregunto cuáles serán tus prioridades. Es decir, aquí está el Kitalva. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O una antitoxina para crear un antídoto. Uno de los puestos de investigación de Harry estaba desarrollando una atropina sintética. He de darme prisa. ¡Eh! Vale. Cuidado. ¡Bolas de escorpión gigantes! ¡Qué bien! Gracias, cerebro. ¿Cómo te sientes, araña? Te subo el pánico por la columna. ¿Escorpión? ¿De dónde has sacado este número? ¡No haces las pruebas de las pruebas adecuadas! ¿No es cómo estás llamándome? Si no, ¿estás llamándome? Quizás solo sean los gritos de Briggs en tu cerebro morir. ¿Real o no? Cuando me cure del veneno, iré a por ti, Mac. ¡Te muere la boca, bichito! ¡Aquí estoy con tus levantes cosas! Está el capítulo entretenido, ¿eh? Ni siquiera quiero saber qué pensarías, Pronto. Lo más arriba, mejor. Y propiamente intento matarte. Esto es la cumbre de la suerte, Parker. Ahí, el puesto de investigación. Necesito grabar tu opinión. Tengo que entrar en el puesto. ¡Ladie! No hay atropina. Otra vez no. Es tarde. Igual que era demasiado tarde para ayudarme. ¡No es propio de ti, Doc! Este soy yo. El yo que no le convenía a la sociedad. Las partes de mí que suprimí. Pero tú me ayudaste con ese crimen. Lo siento. Daré con la forma de ayudarte, lo juro. ¡Deja de darte aires! ¡Nunca has ayudado a nadie! No es que haya veneno en ti. ¡Tú eres el veneno! Ahí vas a ver cómo funcionar. Me ha expulsado. Lo siento. Daré con la forma de ayudarte, lo juro. Hacia adelante. ¡Deja de darte aires! ¡Nunca has ayudado a nadie! No es que haya veneno en ti. ¡Tú eres el veneno! ¡Aquellos a los que tocas, sufren! No entiendo cómo se molesta. Mueve hacia adelante. ¡Daré con la forma de ayudarte, lo juro! Y mantén. ¡Deja de darte aires! ¡Nunca has ayudado a nadie! ¡Buah! Quería que lo estaba haciendo bien. Lo siento. Daré con la forma de ayudarte, lo juro. ¡Deja de darte! No entiendo. ¿Cómo se hace esto del parco? No entiendo. Ella veneno en ti. ¡Tú eres el veneno! Aquellos a los que tocas, sufren. Pulsa y apunta en la superficie y luego dispara. ¡Deja de huir de mí! ¡Quiero intentarlo! ¡No quiero nada de ti! ¡Eres un fracaso! En la vida, en el amor y en el trabajo. ¡Sólo haces daño! ¡No, para! ¡No me rendiré contigo! ¡Por favor, habla conmigo! ¡Puedo ayudarte! ¿Crees que puedes tratarme como a los demás? ¿Contenerme? ¿Ahogarme? ¡No! Mi genialidad brilla con luz propia. Te vi, Peter. Tomando notas, robando ideas. Una rata en mi propio laboratorio. Y pensar que te conté. Aquí está, la ostropina. Ostropina. Tomatela ya, nena. Tengo el espíritu. Ahora tengo que mezclar el antídoto. Toca volver al laboratorio. ¿Sigues vivo? Ya casi estoy. Siento que te diarte, ¿plausos? Oh, no te preocupes, arañita. Antes verán más sorpresas. Volveremos a vernos pronto. Claro. No sé cómo. No sé cómo. No sé cómo. Pero se me acaba el tiempo. He de mezclar el antídoto. Por fin. ¡Qué os quiero! Ahora estás en mis dominios. Eres como Osborn. Intentas robar mi genialidad. Todo lo que pasa ahora es culpa tuya. Sabían que os reíais de mí. Todos a mis espaldas. ¿Crees que te había olvidado, Scorpion? Eres real. No te muevas. Ahora es mi oportunidad. Otra alucinación. Al menos tenía mandíbula de cristal. Vale, Scorpion. No te será tan fácil. Claro que sí. Ahora sé que solo eres el veneno intentando buscar. Vamos. Uno menos. Eres más que un perdedor. Siempre lo serás. No dejaré que me afecte. Se acabó. Mira. Tiene un... Bien. Solo unos pocos más. He de librarme de él y comprarle del trajo. Uno menos. Vaya. Hace su fin a... ¡Uno más! Espero que este fuera el último. Apenas me tengo en pie. El centrifugador que necesito. Por fin. Señor. Creo que ya está. ¿Dónde está mi... Tambola. Creo que me he pasado con la descontaminación. Debería ponerme algo. Mejor... Hagamos como si todo esto no hubiera pasado. Tantos buenos recuerdos trabajando aquí. Pobdo, que es la persona más inteligente que conozco. Y ahora puede que la más peligrosa. Ojo, te he hecho basura. Para que... Siempre escuchando. Hemos superado la misión del veneno. Todavía me siento un poco confundido. Tengo que extraer lo que queda del veneno antes de encargarme de los otros villanos. Buen momento para salir a patrullar. ¿Dónde estamos? A ver si hay alguna guarida. Mira, aquí abajo hay una. Vamos a ella. Los agentes de seguridad de Seamble están aquí. Hola, MJ. ¿Te importa si te planteo un problema ético o algo espinoso? Cuando está bien... Yuri, me he topado con unos presos de rey que... Han montado una fortaleza que... Ríete tú de las que yo construía con las almohadas del sofá. Un coche patrulla acaba de informarme. Han intentado entrar, pero son demasiados y no hay refuerzos para echarles una mano. Menos mal que yo sí puedo echar una Spiderman. Es bueno, ¿eh? Debería meterle a tu ministra. ¡No pierdas volvete! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Tacos aéreos! ¡No está saliendo! ¡Dónde le heces? ¡Está todo el mundo! ¡Que vengan aquí ya! ¡Cabrón! ¡Hum! ¡Hala! ¡Terminarla! ¡Hum! ¡Hum! refuerzos, ya bueno, tampoco tengo tanto sueño son 6, vamos con la 3 están allí más presos, empiezo a sentirme raro por ser el único que no va de naranja espiderman, he estado hablando con los residentes y dicen que los fugitivos intentaron irrumpir en sus viviendas me cuadra perfectamente, miren apoderarse de un entus sería más fácil luchar con ellos en la calle, sin rehenes estoy en ello, luego hablamos ¡Ayuda! ¡Bingo! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Se está cansando! ¡Que nos pillen los prevenidos! ¡No! ¡No pienso volver a la cárcel! ¡Ole! ¡Oleado! ¡Llegáis muy tardísimo! ¡Me temo que tendré que cobraros un recargo! ¡Batadón! ¡Eh! ¡Alejaos de la explosión! ¡Sí! ¡Ahí le he botado! ¡Llegados! ¡Llegados! ¡Llegados perdidos! ¡Me está radicizando! ¡Ole bueno gordo! ¡No me levanta! ¡Vamos! ¡No me levanta! ¡Vamos! ¡Llegados! ¡Llegados! ¡Nos está ganando! ¡No me levanta! ¡No me levanta! ¡No me levanta! ¡No me levanta! ¡Paz! ¡Volida complicada! El asedio a la fortaleza de Manhattan ha concluido, mi señora ¡Gracias! Enviaré unos autobuses para trasladarlos de vuelta a sus celdas ¡Ah! Y ni se te ocurra volver a llamarme señora ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Ah! A ver que queda por la zona ¡Ah! La zona... Esta está limpia ¡Limpia! Hay otra de presos en la parte alta Podemos ir allá Así ya tendríamos las cuatro de los presos Así ya tendríamos las cuatro de los presos Y ya solo quedarían las de Sabor Vale Tengo que ir a por Scorpion Pero llevo sin ver a tía May desde el incendio Creo que puedo parar Parar... No sé que no Yuri Los presos de Riker se han apoderado de esta calle Hemos recibido llamadas de gente que tiene miedo a salir de sus casas Diles que permanezcan dentro un poco más Que va a pasar al servicio de limpieza Bueno Mir No se han dado cuenta que tal es Fuera Esas Diego ¿Qué parte me llevas? Que alguien vaya a ver si Sospice ha dormido Ya, ya Voy para allá No me informes a nadie, un golo. Por allí, es el cara red. Fuera. ¡Ascendemos a Spiderman! Ah, caído ahí. Podemos ver que hay un poco más, ¿verdad? Bueno, nada más. ¿Qué leyes es eso? El bicho está aquí El bicho dice Cabe Empieza el combate No, por culo Un gol Hace un abrazo, amigo ¡Todo respeto, hombre! ¡Cabrón! Dejá a tirar mis hijos ¡A dormir! ¡Sin rehenes! ¡Estoy en ello! ¡Luego hablamos! ¡Tú padrón! ¡No se ha adelantado mis hijos! ¡No se ha adelantado mis hijos! ¡Nos está resuciendo! ¡Espabilad! ¡Ah! ¡Han llegado refuerzos! ¡Genial! ¡Vale! ¡Yo canto y vosotros me hacéis los codos! ¡Todo con el suelo! ¡Cuidado con sus redes! ¡Eh! 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 ¡Un gordo asqueroso! Toma! ¡Buenas! ¡Me alegro de veros! ¡Aquí no sois de puertos! Para mí sois todos personas, ¿vale? Dos, dos, pateta Madillazo Ey, cabrón Madillazo Madillazo Completa De vuelta al trullo Profeo Debo completar todas las bases De los prisioneros Capitana El barrio está despejado Todos los monos naranjas Han mordido al Gran trabajo Si se hubieran metido en un edificio residencial Habrían causado estragos Ole Buenas noticias Hemos recogido a un preso de Riker Que dice que han dejado de montar bases ¿A qué ha venido eso? Tú Han decidido que las bases los exponían demasiado Han vuelto a darse a la fuga en grupos más pequeños Ir a por ellos cuando están separados lleva más tiempo Pero es más seguro Sobre todo para Nueva York Eso es, bien hecho Si os ha gustado darle like Suscribiros y campanita Hasta la próxima